Creo que no hablo contigo, ¿verdad, Lampada? Sí, o sea, ¿desde cuándo? Desde hace muchísimos años. O más. Sí, claro. ¿Es en serio? Sí, no te enojes. No te enojes. Que no se hayas olvidado. Oye, por eso te llamamos Lampadas Enojanas, porque siempre te enojas. No, pues la serie se fue. ¿En serio? No, o sea, la serie no se fue. ¿Qué pasas? O sea, sigue. ¿En serio? Pero lo que pasa es que como ya tengo otras dos edis, celoso. Qué mala edis. O la Lampada del Lavo. Sé que no te he prendido, sé que te vas a cajar por ese momento. ¿Desde cuándo no me has prendido? ¿Desde qué es? Ya tengo hasta polvo. No es mi culpa. Ay, sí, sí. No es mi culpa de que ella esté para todo el día. Con todo el día ya te olvidaste de nosotros. Te sigues peleando con ella, ¿verdad? Sí, aunque más, yo ya me estoy riendo. Sí, ríete, mi cara. Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver la palabra. Que bien que los tienen olvidados aquí. Tú ya no te encuentras. No te quiero. No, no. No te quiero.